De la noche a la mañana. Hemos ido empujando y precisamente sobre la mejora regulatoria. En el sistema, pues sí, están las instituciones y tenemos los municipios, pero también son 46 municipios. Y si bien es cierto, más bien, ¿qué le digo al ciudadano? ¿Qué le decimos? Necesitamos que sean vigilantes. Necesitamos que exijan la rendición de cuentas. Necesitamos que colabore con las instituciones, porque hoy precisamente a través del derecho humano, el derecho a saber, el derecho a acceso a la información, podemos vigilar y podemos pedir precisamente que nos digan qué es lo que está pasando, por qué están gastando en eso, qué es lo que sucede. Entonces, cada persona en cada municipio necesita colaborar, necesita trabajar. No puedo decirte, oye, la corrupción disminuyó. No, acaba de salir el índice de World Justice Project en donde estamos en el 135, ¿verdad? Entonces, vamos, estamos en un país corrupto. Otra de las cosas, que la verdad, el ciudadano lo que queremos son servicios, son cosas buenas, pero al final tampoco reconocemos lo que es la parte municipal, estatal y federal. Entonces, ¿qué requerimos? requerimos, requerimos más bien hacer esa colaboración con ciudadanos, que vayamos creciendo, que vayamos exigiendo cuentas. Entonces, no, 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 sería decir, ya disminuyó la corrupción en Guanajuato, ya, no, no es cierto. Estaríamos viviendo, la verdad. Pero sí, mediante documento de la política, justo una política es obligatoria. No es si quiere. Y más bien, yo les pedía a los ciudadanos, saben que conozcan la política, como bien lo dijo mi compañera Katia, ahí está qué tiene que hacer y a quién le toca. Tema nada fácil, porque pasan los ciudadanos a ciudadanos sin cargo público, a hacer cargo con cargo público y también hay que concientizar a las nuevas autoridades. Tema nada fácil. Y en ese sentido, entonces, cuando hay un trabajo de la mano, no se puede sobrallar porque es mover muchos millones de conciencias. No son cinco, ni diez, ni veinte. No son cinco, ni diez, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos.